Varios estudiantes de la sede educativa de La Peña, jurisdicción del municipio de Sicuco, fueron evacuados por el cuerpo de profesores después de encontrar en el interior de uno de los salones un mosquito de gran tamaño. La alerta se prendió porque el insecto presenta la característica del mosquito que transmite el virus del chigungunya. Lo preocupante del caso es que algunos de los alumnos de esta sede educativa vienen presentando fiebre y sintomatologías parecidas a las que ocasiona esta enfermedad. Habían cuatro niños de pie sacándole punta a un lápiz. Entonces uno de los niños le paró el insecto en la cabeza. Otro niño agarró el cuaderno y le dio. Cuando le dio yo miro y me doy cuenta que él pisó el animal con el pie y me acerco a mirar qué era y me di cuenta que era un animal así raro y como estamos en el tiempo del mosquito que causa daño. Entonces me dio la curiosidad y lo tomé. Al mirarlo me miré las características y sí, se lo mostré a una de las compañeras y me dijo que lo aseguráramos. Tanto fue que lo aseguramos. Le pedí el favor al profesor Javier. El profesor Javier lo bajó de internet y entonces miramos las características y sí, eran iguales. Cabe notar que en los alrededores de las aulas donde fue encontrado el mosquito está rodeado de aguas estancadas donde se puede llevar a cabo la reproducción de larva de este insecto. El animal fue introducido en un recipiente para ser llevado a un laboratorio y tratar de determinar si se trata del mosquito que transmite el virus. La comunidad del corregimiento de La Peña le piden a las autoridades municipales de Sicugo que adelanten una jornada de vacunación en el corregimiento para evitar que se presenten estos casos del chikungunya. Nosotros estamos preocupados aquí en la comunidad con esta enfermedad del mosquito de chikungunya porque hemos detectado unos brotes en la comunidad. Es así como hay varios estudiantes que han presentado toda esta sintomatología. Estamos preocupados porque hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de fumigación ni atención por parte de la comunidad específica que puede tratar este tipo de situación. Entonces hacemos un llamado a toda la población para que tenga cuidado con los depósitos de agua y también a unas instancias mayores para que nos atiendan y los colabores en este caso.